Gracias a la presión que ejerció la sociedad y grandes líderes a nivel nacional e internacional en contra de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump de separar a todos los niños migrantes de sus familias, firmó una orden ejecutiva para revocar esta política, diciendo Considero esta orden ejecutiva como muy importante. Se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguramos de tener una frontera fuerte. Esto claramente alegró a la ciudadanía. Sí debe de ser, para que estén cerca de los familiares, porque si son menores de edad, son pequeños, pues no se piensan cosas que tal vez no sé qué les vaya a pasar. Se sienten raros, ¿por qué? Porque los separan y los mantienen encerrados. Y bueno, al menos no es correcto hacer eso. Si van a, digamos, son inmigrantes, pues deben estar juntos. Me parece perfecto y magnífico. Te digo, te lo vuelvo a repetir, a ninguna de nuestras familias nos gustaría que nos quitaran a nuestros hijos y los fueran a encerrar. Sin embargo, hubo quienes no creen que sea sincero con sus palabras y acciones. Yo pienso que, pues no sé qué estrategia esté tramando, ideando, pero yo no creo que sea para bien. O sea, no sé qué, pero sí, no creo que sea la decisión que haya cambiado, porque yo lo veo, pues de alguna forma muy visceral, sus decisiones. Este hombre no se puede confiar, porque es un hombre muy voluble y es un hombre que, pues tiene una autoridad, tiene un poder que le dieron, ¿verdad? Inclusive se ve en la televisión como la misma gente de allá lo apoya, ¿verdad? Hasta aplauden y... Y no es para menos, pues la mañana del 21 de junio declaró que iba a trabajar por reforzar la frontera con el muro y más agentes fronterizos para resguardar su país de los migrantes, agregando que insistirá en la tolerancia cero para los foráneos. Con información de Ilse Dantán, para Informativo, César Guzmán.